Música 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 Cuando me estés sepultando, no tengo confusión Aunque el cariño me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta Música Música Es un buenito apartado del estado de Jumero Música 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 Todas las tiras de negros y cabrón barranquias Algunas lloran de tristeza Otras de dudar sincero Y una ciudad en que vos podés estar llorando en mi lluvia